De nuevo con ustedes, amigos de verdad. El espacio en el que expertos, como el médico veterinario de amplia experiencia, Luis Fernando Canizales Montoya, nos enseña a cuidar a nuestras mascotas, seres adorables, que también son parte integral de nuestra familia. Entre ustedes y nosotros, cuidamos a nuestros amigos de verdad. ¿Qué tal? Un saludo desde nuestro canal Amigos de Verdad. Hoy vamos a atender una consulta que nos hizo uno de nuestros suscriptores con referencia al tema de las convulsiones en las mascotas. La pregunta era, ¿por qué convulsionan nuestras mascotas? Esta pregunta es muy amplia, pero vamos a tratar de hacer un énfasis en ciertos temas que implican que una mascota pueda tener este tipo de afección en un momento determinado. Hay que tener en cuenta que una convulsión no necesariamente significa que nuestra mascota sufra de epilepsia. Todos los animales epilépticos sufren de convulsión, pero no todos los que convulsionan son epilépticos. Es importante tener esta gran diferencia, sobre todo para la forma en que abordemos el tema con nuestras mascotas. Es necesario que ante un evento como este, siempre sea atendido por un médico veterinario. Una convulsión puede suceder, sobre todo en animales pequeños y jóvenes, porque se bajan los niveles de glicemia en el organismo, una hipoglicemia, que se soluciona aumentando estos niveles en la alimentación. También puede ocurrir por temas de calor, exceso de calor, golpe de calor, que se soluciona pues dándole manejo, como hemos explicado en otros videos, cómo sacar nuestros animales en temporadas de verano. Puede suceder también porque se le suministran medicamentos que pueden motivar esta síndrome convulsivo. También por problemas de hipertensión arterial, problemas de falla renal. Entonces es muy importante que antes de tener un diagnóstico propio de lo que creamos que tiene nuestra mascota, reciba un verdadero diagnóstico por un médico veterinario. Este diagnóstico se hace a través de análisis sanguíneos, muchas veces tomografías que nos pueden indicar si hay presencia de tumores, si hay presencia de algunos problemas cerebrales por traumas, que pueden también motivar a las convulsiones, o que definitivamente esa convulsión obedezca a algo que se denomina epilepsia idiopática, que puede ser tratada con medicina canábica o con medicina anticonvulsiva como tal. Pero las convulsiones deben ser siempre vistas por su médico veterinario para que determine el origen de tales y de esa misma manera suministrar la medicación que es la adecuada para tu mascota. Una convulsión o una epilepsia no necesariamente determina el final de vida de nuestras mascotas. Tratémoslos con cariño, siempre miremoslos con buenos ojos, miremoslos como sanos y recuerden que estamos siempre aquí disponibles a responder sus preguntas en Amigos de Verdad. Amigos de Verdad. El espacio en el que expertos, como el médico veterinario de amplia experiencia, Luis Fernando Canizales Montoya, nos enseña a cuidar a nuestras mascotas, seres adorables, que también son parte integral de nuestra familia. Entre ustedes y nosotros, cuidamos a nuestros amigos de verdad.